Uuuu, ain't got no oh, I'm no playin' wrong, ain't got no oh, I'm no playin' wrong, I'm a lonely boy, I ain't got a home. Así comienza Café, Finanzas y Reflexiones. Con la dirección de Eduardo Corrado y la participación de el doctor Ricardo Malano, José Pablo da Pena, la producción de Claudia Acosta y Martín Zay. Uuuu, ain't got no oh, I'm no playin' wrong, I'm a lonely boy, I ain't got a home, I got a voice, I love to sing, I sing like a girl, and I sing like a frog. I'm a lonely boy, I ain't got a home. Buenas tardes, queridos oyentes. Estamos en una nueva edición de Café Finanzas y Reflexiones. Y como tal, vamos a tratar de hacer alguna en un momento en que, digamos, el mundo se mueve vertiginosamente. Por un lado tenemos el acuerdo, llamémoslo entre comillas, entre Trump y el líder norcoreano. Esto marca una diferencia en lo que venía pasando ahora, donde el mundo parecía que se iba a sumergir en una guerra. Acá hay un ganador claro, ¿no? Trump, en la parte interna de Estados Unidos, creo que esto lo va a favorecer en cuanto a las elecciones del próximo año, le va a dar más votos y más credibilidad. Por otro lado, hay que decir que el empleo, digamos, americano puro, ha crecido en Estados Unidos. Con lo cual, ahí tiene otra partecita de votos. Y ha defendido, por otro lado, el salario de los obreros americanos, tratando además de reconstruir su industria. Por otro lado, Rusia también celebra acuerdos con China, y esto tiene un tema importante en el mundo económico y financiero, porque ambos países empiezan a celebrar todos los contratos en su propia moneda. Dejan de lado, por un lado, al dólar y lo hacen en su propia moneda. Tema, digamos, grandecito, por no decir no menor. Por otro lado, tenemos que Rusia se mueve también en los vaivenes del mundial, pero digamos, en forma suave. Hay un afiche que tiene Rusia, es el de Yacin, ese gran arquero que fue llamado la araña negra, y que, por supuesto, como se lo denomina en Europa, portero, le está diciendo un poco que las fronteras de la Europa oriental están cuidadas por los rusos. Hay un mensaje, hay varios que lo han interpretado así en los diarios y en las revistas. Por otro lado, no podemos soslayar lo que han dicho ayer economistas en la televisión, entre ellos, Bur, economista jefe de la Fundación Fiel, y que para mal de él fue compañero mío en el secundario. Entonces, él dijo claramente que las metas de inflación no se van a cumplir, que es muy difícil, muy difícil que en el 2019 esté en lo que le marcó el fondo, o aparentemente le marcó el fondo del 17%, y por otro lado, los otros economistas, espera la cabeza, dijeron que las presiones tributarias son tan grandes y el desajuste económico y financiero es tan grande que debería compararse con un genocidio. Nosotros no compartimos tanto esa idea, pero sí sabemos que hay un desbarajuste y que, en definitiva, los empleados del gobierno, cualquiera sea su cargo, por ahí cometen mala praxis y los jueces tendrán que juzgarlo siempre y cuando estén en condiciones de interpretar lo que pasa. Le ponemos puntos suspensivos y dejamos que las reflexiones las hagan los propios oyentes. ¡Gracias! 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 Seguimos en Café Finanzas y Reflexiones, 12 y 11 para ser precisos, y por supuesto, el tema del Banco Central es un tema delicado, ¿no? El tema, doctor Corrado, es el Mundial. Ya mañana sacaba todo, sacaba la economía, sacaba el dólar, sacaba el Banco Central, sacaba los paritarios, sacaba los paros y comienza el Mundial. Y a enfocarse en eso. Mire lo que le pasó a España. ¡Ah, cambió de director técnico! Cambió de director técnico. 24 horas antes de su debut cambia de director técnico. ¿Qué le parece eso? ¡Lo echaron! ¡Lo echaron! Por firmar un contrato con el Real Madrid. Pero sabe que el Real Madrid se ahorró 2 millones de dólares gracias a eso, ¿no? Porque había una cláusula de rescisión. Entonces, como lo echaron, ya no tiene que pagar 2 millones de dólares. Para mí que el Real Madrid lo hizo a propósito. Lo digo con el tema a propósito para ahorrarse 2 millones de dólares. Igual, digamos, desde el punto de vista ético, ¿no? Anunciarlo antes del Mundial que había firmado para el Real Madrid, digamos, no fue muy... ¿Qué necesidad había, digamos? No, yo creo que ninguna. Se escucha cuando dice ¿qué necesidad, no? Realmente. No, la verdad que no, pero bueno, qué sé yo, son las cosas que pasan en el mundo de los negocios. Pero eso es muy importante. Cada uno se hace responsable por las consecuencias de las decisiones que toma. Algo que a veces no pasa en la Argentina. No, no, no. Mire, yo le hago la toma de los colegios. Cuando yo hubiera tomado un colegio cuando era chico, nada más. ¿Qué sucede en el interior cuando uno toma un colegio? Lo corren a patadas. Sí. En cambio, acá hay cierta elite que está circunscrita a ciertos colegios que supuestamente tienen derechos que el resto de los colegios en el país no tienen. Lo grave... Y aparte de eso, que no hay ningún tipo de sanción. Yo escuchaba al ministro Finocchiaro en alguna otra radio un reportaje que le hacían creo que ayer o antes de ayer y decía, bueno, pero la idea no se los puede expulsar porque hay que incluirlos, etcétera, etcétera, etcétera. Y de cierta forma tiene razón porque la opinión pública es cambiante. Vos los expulsas y después pobrecito, pobrecito, hay que reincorporarlos, etcétera, etcétera. No se bancan las consecuencias de lo que hace. Pero supongamos que hubiese que entenderlos, ¿no? Por un tema de inclusión. A vos cuando no pagas los impuestos, ¿no te entiendes la PIB? No. Dicen, pobrecito Corrado no paga los impuestos, entendámoslo, que quizás no tenga plata. Es decir, hay ciertos aspectos en los cuales las leyes se aplican en todos sus rigores y eso sucede en algunos ámbitos y en otros. No, ¿qué pasa si vos cortás con tu auto la avenida Madero? Te lo llevan a grúa. Ahora, ¿corta un camión? No, hay que entender que no. ¿Por qué no le hacen multa? ¿Por qué no le hacen como le hacen a cualquier hijo de vecino? Y además cuenta con el aval mayoritariamente de los padres estos tomas, con lo cual el quiebre de autoridad, el cuestionamiento de la autoridad... Pero no, es cierta tilingada hipócrita que defiende supuestamente ciertos reclamos que ni los propios afectados se ocupan de hacer eso, ¿no? Es como cuando vos estás sentado cómodamente en tu apartamento de recoleta y de repente te vas a luchar por los bosques no sé dónde, estás un ratito ahí y después volvés y te seguís sentado como el tipo este de la Clau que no era de alguna manera el ideólogo del anterior gobierno que promulgó un montón de cosas, aspectos digamos que estaban vinculados al populismo, etc. Pero ¿de dónde lo hacías? Sentado tranquilo en su casa en Londres, no estaba en Venezuela, no estaba en Rusia, no estaba en Cuba, estaba en Londres, estaba en Gran Bretaña, ¿no? Es cierto. Y tú cómodas, ¿no? Entonces eso es lo que al común de la gente hay ciertas minorías intensas que terminan dando a entender como que son mayoría y son minorías intensas. En cuanto a los colegios a lo mejor... Pero aparte los colegios está mal, de alguna manera hay ciertos colegios del Estado en los cuales no pagan quienes asisten y encima son solventados por nuestros impuestos y encima terminás con este tipo de actitud. Es decir, ¿cuánta gente le hace falta que le estudiar en esos colegios y no puede por diferentes motivos? en la época de Ricardo que es mucho más viejo que yo... Eso ya es la proto-historia. La proto-historia cuando tirabas te cazaban, ¿no? Agarrando y tirando una tiza... ¿Cuándo se perdió todo eso? ¿Cuándo cambió Argentina? Yo creo que a partir... Mirá, hay un trabajo que se publicó en Clary muy resumido lo publica el doctor Germán. Es un alemán que es un profesor de historia y hace un análisis de las democracias en el mundo. Dice que hay una declinación total de las democracias en el mundo y que los gobiernos tienden a la autarquía. Acá él toma... ¿No es así lo entendemos todos? Claro, es que, digamos, tienden a los... Ustedes están poseídos porque hablan idiomas raros que no entienden con palabras que no entiende nadie, ¿no? Porque reciben... O por ahí no sabe nada que está diciendo No, no sé nada, la verdad que no sé nada. Para ser intelectual, para aparecer... que reciben información interestelar. Entonces, algunos... Bueno, ¿de qué hablar de la autarquía y de los gobiernos? Pero muy bien. La autarquía tienden a ser gobiernos más fuertes, se convierten en gobiernos fuertes y dejan de lado la democracia, pero en realidad lo que me parece que le falta al artículo, por lo menos como está resumido, ojo, a lo mejor no le falta nada, es que paralelamente a la declinación de la autoridad de los gobiernos democráticos, hay una declinación en el sentido cultural y financiero y económico de las sociedades. que en definitiva... Eso es mundial, además de Argentina. Eso es mundial y en definitiva terminan en lo que ayer decían los colegas economistas del doctor La Pena que decían que en definitiva las clases medias se han reducido drásticamente, acá se referían a la Argentina, pero se referían drásticamente en todas partes del mundo, ¿no? Y en definitiva España e Italia, que serían un poco el reflejo de lo que es Argentina, está pasando lo mismo y en definitiva también los pueblos quieren empezar a separarse como los catalanes, los vascos quieren empezar a separarse, también la Liga del Norte de Italia quiere separarse de lo que es la República Italiana y bueno, entonces todo eso trae por supuesto a veces grandes cambios en la política, ¿no? En la política que en definitiva se traduce en la Argentina mucho más, mucho más, porque hay cortes, como decía José, muchos cortes, vos te quedás trabado, yo ayer iba ahí casualmente por la avenida Madero, un camión trabó, yo venía en un taxi, trabó, ¿qué hice? me bajé del taxi, pagué, me bajé del taxi y me hice 10 cuadras y todo eso está circunscripto a cierto radio en kilómetros, a cierta superficie en kilómetros cuadrados de capital final, eso no pasa en el resto del país, no tenés colegios tomados en Tucumán, colegios tomados en Córdoba y apenas hubieron colegios tomados, sabés cómo los expulsan a todos, inclusive, por eso está circunscripto a cierta elite que de alguna manera tiene el tiempo para dedicarse a ese tipo de cosas, tiene el tiempo y los recursos para dedicarse a ese tipo de cosas y medio a veces también como decían fomentados por los propios padres y fomentados por algún tema digamos de lucha de poder por debajo, ¿no? Y también hay que comprender a veces que los gobiernos no tienen las personas idóneas adecuadas en cada uno de los puestos, por ejemplo, a ver, si lo tomáramos en un equipo de fútbol puede pasar que vos tengas un 9 fenomenal y un 2 no tan bueno, pero en definitiva ¿qué pasa con el 2 no tan bueno? El director técnico lo cambia, ¿sí? Y acá habría que hacer con algunas cosas hacer algo. Pero es una pregunta más simple, yo por ahí yo me muevo en bicicleta pero hay gente que se mueve en auto, en colectivo, o a pie. Cuando uno ve todas esas protetas ¿esas gente no trabaja? No, no trabaja. No, ni de qué vive, preguntá. Porque todo el mundo está yendo a trabajar y hay gente que no trabaja que tiene tiempo para dedicarse a eso, ¿no? Y de qué vive. Yo entiendo si alguien hace una vigilia, por ejemplo, por esta ley que se está por votar, discutir ahora, y tal, bueno, te pasás toda la noche, trabajás, te pedís el día de trabajo, pero hay ciertos, da la impresión de que hay ciertos espacios, en lo cual hay gente que nunca trabaja y solamente vive por eso para protestar. Exacto. Vive de la protesta, vive de la protesta, el modo de ingresos que obtiene es la protesta. ¿Pero cómo es el modo de ingresos? Son protestadores. A ver, son los que cobran los planes. Si vos tenés que hacer una protesta, si vos tenés que hacer una protesta, te dediquís a cierto frontero, para que la gente nos impida nosotros por circular dentro de la ciudad. Sí, señor, usted lo ha dicho, tal cual es así. Fijate sin ir más lejos, las protestas más significativas. En los colegios tomados... Buen día, le damos la bienvenida. No te apareció de la nada. No lo quería interrumpir. Bueno, me contó llegar por lo que... ¿Por qué? Por la protesta. Por las razones que son de dominio público. De todas maneras, si vos agarrás un poquito el tema de los colegios tomados, por lo que recién se referían, los más notables son el Colegio Nacional de Buenos Aires y el Pellegrini. Eso. Hay gente que no tiene que hacer. En lugar de estar estudiando, buscando lograr un mejor país. No es el Colegio de la Villa, como muchos dirían, o de... No sé, estamos hablando del nivel universitario casi. Y son los que más han tomado y han significado la toma de los colegios por el tema este del aborto. No sé cuántos, en realidad, de porcentajes de estudiantes de esos colegios ya están en la toma. Es que eso pasa en todos lados. Yo siempre... Bueno, ese es el punto de las minorías intensas. La democracia, vos le da espacio a las minorías. Gran parte... Gran parte de los beneficios de la democracia es que las minorías, de alguna manera, tienen un espacio. El problema es cuando las minorías se transforman en una minoría intensa que parece una mayoría cuando en realidad no es. A ver, yo siempre pongo el ejemplo de la cancha de fútbol. A la cancha de fútbol van 45.000 personas, por lo menos en la de Boca. ¿Cuántos son los que, por llamarle, entre comillas, molestan, perjudican el espectáculo, hacen desmanes, roban, hacen todo? 200, 300 personas. Si vos no podés por 300 personas, no podés manejar 300 personas, no podés organizar un espectáculo. Esto es lo mismo. Exacto. Acá en la ciudad de Buenos Aires se mueven millones de personas por día y resulta que hay 10.000 tipos que te paran la ciudad. ¿Cómo que no se puede poner el orden? ¿Cómo que no se puede? No se quiere poner el orden porque se tiene miedo a lo que van a decir, a la foto. No, yo creo que esto es, en lo central, falta la decisión política de implementarlo. No hay nada más sencillo. No hay nada más sencillo. No tienen ningún compromiso político con la... No representan a poco. En algún momento... Con el orden. En algún momento hubo una decisión política en los edictos policiales y se hacía lo que se llamaba el manchamiento en el departamento central de policía donde iban todos los oficiales de calle una vez por semana. ¿en qué año nació? Punguistas. Doctor, 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 te digo algo, punguistas, descuidistas, todos estos circulaban y eran observados por los oficiales. En la calle, más de una vez, uno escuchaba a un oficial que decía ¿a qué les punga? Es decir, claramente, la decisión política estaba, se sostenía el edicto y había un mecanismo en la práctica de a lo que decimos de 300 personas en el estadio que son perfectamente identificables porque todos los partidos son las mismas 300 personas. Y sí, sí. No es que van otras 300 personas. Encima hay otra cosa, cuando vos vas al momento de las elecciones no tienen voto. Es una decisión política. Cuando vos vas a las elecciones que es donde ellos deberían juntar adeptos o decir, bueno, mirá qué bien que estamos haciendo la cosa, qué respaldo tenemos, no lo vota nadie. Si vos ves las filmaciones son las 10.000 personas que van a todos lados hace, no de ahora, hace años, los dirigentes son los mismos y propuestas siempre las mismas. Y ahora, para colmo, este encima le dio la excusa del Fondo Monetario Internacional. O sea, volvemos a la historia que ya vimos pero cuántos años que se viene repitiendo. Ahora ya, este ya no tiene la culpa Macri, ahora ya es el fondo. Pero mirá acá lo que dice el colega de La Pena. Walter Graciano dice, el apoyo del Fondo Monetario al gobierno es político y va más allá de lo económico. Es visible que esta vez el Fondo Monetario le decía que a la Argentina y a Macri en particular le vayan bien. El tema, digamos, se sale un poco de la línea económica y se mete en el tema político. Es probable, es probable, habría que analizar bien lo que dice él acá en el cronista comercial en la separata de la opinión hoy miércoles 13 de junio del 18 esto es un artículo de Walter Graciano por otro lado dice el acuerdo con el fondo y dice esto lo dice José Castillo es un economista de la dirigencia socialista y dice el acuerdo con el fondo no se hipoteca el presente y el futuro. ¿Es tan cierto eso? Lo del fondo que el apoyo del fondo es más político que económico y por eso. hay algo que a veces pasa desapercibido que es muy importante que este año es muy importante desde el punto de vista político ya lo mencionó Carlos Rodríguez que era rector de la Universidad del SEMA el otro día retuituó eso ¿qué cosa? en su twitter puso esto ¿qué cosa? del tema del fondo monetario que es político aparte de eso lo más importante digamos un evento que a veces pasa desapercibido que es muy muy importante a nivel geopolítico es que este año está teniendo lugar en Argentina en Buenos Aires más bien en Costa Salguero la reunión del G20 es decir es un evento geopolítico entonces al mundo en particular no le interesa que a Argentina le vaya mal menos en un año en el cual haría de anfitriona de un evento tan importante como ese parte del apoyo que está recibiendo la administración de Macri es justamente motivada entre otras cosas para poder tener un 2018 tranquilo habrá que ver qué pasa en el 2019 ¿por qué se preocupan en que a la Argentina le vaya bien? porque de alguna forma Argentina viene de 12 años de lo que ha sido caracterizado como un populismo es decir un enfoque digamos político que no cuyo alineamiento ha estado más vinculado a Venezuela a Cuba es decir a países que no gozan de un libre mercado que no tienen una situación democrática ¿esa vinculación es aparente o es real? no, no lo sé bueno ahí tenés un tema acá está acá está el artículo dice Hartman se llama el historiador experto en la fundación Stinctum era lo que decíamos dice estamos viviendo una pobreza en la calidad democrática a nivel global hay otra situación a lo que decía la pena y que es que me lo comentaba un colega un abogado español ya me lo comentaba a finales de la década del 80 que se ha instalado una burocracia de organismos internacionales y dentro de los organismos internacionales que ha salido a buscar trabajo es decir el Fondo Monetario Internacional genera tanta resistencia en distintos países por distintos motivos políticos pero necesita tener clientes necesita tener usuarios también no descarten que en gran medida también Argentina haya sido útil en ese aspecto la estructura él lo comentaba respecto del Banco Mundial y decía que verdaderamente es muy importante la estructura burocrática que quedó instalada en Europa y esa estructura burocrática sale a buscar trabajo es decir que cada uno de los organismos donde se encuentra tengan usuarios adecuados porque si no su trabajo se termina o deja de brillar esto es algo que no es menor a lo que vos decías Eduardo de que después de 30 40 años de existencia de esas burocracias empiezan a funcionar en forma autónoma en forma autónoma y autárquica de modo tal que un país como Argentina puede ser ideal por muchos motivos además de lo que muy bien señaló yo creo yo coincido con él de que quizás al fondo monetario de más a las autoridades no les conviene que pululen las venezuelas en Latinoamérica o Nicaragua les conviene quizás organizaciones democráticas con un funcionamiento de mercado que respondan a ciertos parámetros económicos en el cumplimiento de lo económico pero no hay que descartar también el hecho de que necesitan obtener usuarios esto es muy importante para la burocracia hay que ver cómo les va en Europa porque en Europa en este momento empieza a haber muchos requebrajamientos y parecería después lo vamos a analizar parecería que el euro solamente está sostenido por Alemania que gran parte de los italianos gran parte de los españoles gran parte de los países donde se fabrican los autos estos de alta gama que nos gustan tanto se fabrican fuera de Alemania entonces los salarios son mucho más bajos en euros que en Alemania entonces eso puede producir una separación también pasa en la Argentina en la Argentina con el tema de la coparticipación cuánto le damos cuánto no le damos condiciona un poco el tema de los gobernadores que presionan a los senadores a veces en temas claves que le pueden resultar favorables o desfavorables a los gobiernos de turno no te olvides que digamos ser senador equivale casi a ser aristocrático eso equivale y reciben digamos se tratan de igual a igual con el gobernador generalmente los gobernadores cuando dejan de ser gobernadores pasan a ser senadores y si yo te preguntara si hoy en día un senador no se convirtió en elemento de negociación entre el gobierno y los gobernadores y si son elementos de gobernación vos pensá que un gobernador un senador está 6 años un gobernador 4 y el presidente 4 se negocian y antes en la vieja constitución tenían 9 años contra 6 del presidente desde un punto de vista económico patrimonial todos los senadores son aristocráticos los definiríamos entre comillas como aristocráticos no existe el senador pobre existe el diputado pobre pero no el senador pobre no esto es histórico no existe la clase política existe bueno eso como dice un cliente mío en el estudio porque son muy ahorrativos ahorrativos o tienen algunas cosas secundarias también ahorran sus negocios fíjese que tienen una profesión en común la mayoría de ellos usted que lo dice por maldano no sé él mira para otro lado pero la mayoría no son abogados claro el 90% son abogados ahora tenemos un jefe efectivamente bueno bueno usted se habla doctor después ahora tenemos un jefe de afil vive el día que ya como el doctor da pena en los 90 economistas sabe donde estamos vos sabés que vos sabés que históricamente históricamente no era si quedó finalmente quedaron los abogados como que pareciera que estudian la carrera para ser presidente y agarra la profesión del doctor Corrado que le gusta la historia ¿cuántos abogados presidentes hubo? ¿la mayoría? sí casi todos entre abogados y militares Mitre que era militar los demás eran abogados no Ilia era médico médico bueno bueno Macri que es un jefe de afil pero el resto salió todo son colegas de malato en el fin del 1800 principio del 1900 se había una larga historia con respecto a los títulos de abogados pero bueno vamos a dejar eso para después del corte que nos vamos a meter de lleno en los mercados yo opino que el dólar tiene que llegar a 60 lo dejo ahí ah bueno vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro qué problema bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir sí pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conéctate con nosotros línea directa 4-325-101220 global inversión el único fondo de inversión agropecuario focalizado en especies aromáticas más información en nuestra página globalinversión.com en noticiasyeconomia.com.ar vas a encontrar la información y la opinión que no sale en otros lados gestión integral de inversiones inmobiliarias en Miami Eduardo Pérez Oribe presente en el mercado de Miami por más de 25 años le brinda servicios de asesoramiento búsqueda y análisis de opciones gestión integral de la compra y administración posterior de su propiedad para que su decisión de invertir en bienes raíces en USA se concrete con óptimos resultados le ofrecemos un servicio diferenciado que incluye la compra y la gestión de todos los aspectos pre y post compra Intertras Realty teléfono cincuenta y dos cincuenta y seis siete uno tres seis de doce a catorce café finanzas y reflexiones seguimos café finanzas y reflexiones quiere que le diga a los mercados que es lo que está pasando espere yo mire tengo mis ahorros estoy desesperado por hablar hable hable todo lo que quiera piense en mi Bugatti nada más bueno perfecto ese es el lema del empecemos con lo que es los mercados asiáticos los dos principales el Nikke japonés 0.38% para arriba 22.966 puntos y el Hang Seng hongkones 1.22% para abajo en lo que hace a Europa resultados mixtos el DAX alemán 0.21% para arriba mientras que el FTSE inglés 0.03% para abajo el que más bajo está en relación a su nivel de un año a esta parte es el índice DAX que está cerca de la mitad del valor que había podido obtener lo que hace a la tasa de bonos a 10 años en Estados Unidos 2.96% suben 0.19% el Dow Jones levemente en suba 0.03% 25.327 puntos mientras que el SP500 2.788 0.05% lo que hace al mercado local Merval ¿qué está pasando con el Merval? ¿sabes la paliza que le dieron al Merval? realmente lo mataron no voy a llegar nunca no voy a llegar nunca qué bárbaro entre que la suba el dólar y la baja el Merval realmente bueno 30.192 puntos leve baja para el día de hoy menos 1.81% el Bovespa brasileño 0.57% para abajo vemos el dólar levemente en baja una buena noticia salió el Banco Central a vender dólares ayer hace dos días o sea sigue vendiendo dólares no, no pero hace dos días no vendió ayer vendió 700 millones exactamente hay unas críticas que se le hace que no se sabe muy bien qué es lo que quiere hacer el Banco Central con el dólar pero bueno hoy bajó el dólar bajó el dólar mayorista bajó el dólar minorista en lo que hace al dólar Banco Nación 26 pesos por dólar para la venta los bonos con resultados mixtos el 2024 para abajo 0.74% y el discount con cotización en Nueva York 0.16% para arriba en lo que hace a los commodities finalmente tenemos la soja en este caso en Chicago levemente a la baja 1.46% 345 dólares ¿cuánto decías que era la soja con la que agarró la administración Kirchner? y llegó a 600 a 600 a 600 que pico 345 dólares de lo que está cotizando actualmente la soja el maíz en Chicago 148 dólares la tonelada 0.33% para abajo y lo que hace al trigo 191 dólares con 25 la tonelada menos 2.6% para abajo lo que está para arriba es el oro 1.296 dólares con 70 0.32% 12% para arriba pero había llegado a 1.300 está rondando los 1.300 dólares subo un poquito bajo un poquito pero está siempre alrededor de esos valores lo mismo que el petróleo está entre 65 y 70 dólares hoy está 66 con 57 0.31% para arriba el WTI en lo que hace a los principales datos ¿qué publica Ámbito Financiero el día de hoy? LEVAC ya se redujo stock en 129 mil millones de pesos el martes que viene si mal no recuerdo VENCEM el vencimiento mensual de las LEVAC eran 600 mil y pico ahora son 530 mil millones de pesos luego de esta reducción que estuvo haciendo el Banco Central ayer vendió 700 millones de dólares por un lado pero por otro lado salió a comprar a recomprar LEVAC en el mercado secundario justamente lo que decía Jorge dólar sin flotación el Banco Central vendió 695 millones millones de dólares a la espera del FMI ajuste el Ministerio pasa para el presupuesto 2019 difícil inicio de junio para la venta de autos eso publica Ámbito Financiero lo que publica el cronista la CGT profundiza el conflicto social y presiona al gobierno con la convocatoria un paro creo que el paro va al 25 de junio ¿no? 25 pero ojo que hay paros parciales hay un paro de camioneros el 14 de junio ¿mañana es el paro de camioneros? sí señor mañana justo cuando empieza el mundial y movilización de CGT mañana mañana es paro de camioneros y movilización de CGT de CGT o de CTA de CTA de CTA de CTA sí no apoyo de los camioneros si no me tire data incorrecta está asustando a la gente la CGT 25 de junio que es paro sin movilización pero hay paros parciales también ¿hay paros parciales sorpresa en el Poder Judicial? acá hay un paro mire que acá hay un paro parcial a la una de la tarde nos vamos todos queda ustedes más solo no me voy también y paros parciales también hay en AFIP o sea que es por los sueldos y por el congelamiento de los sueldos mantienen tasas de referencia en 40% por el alza de precios la tasa de política monetaria está en 40% pero se redujo el spread entre la tasa activa de pases y la tasa pasiva de pases la tasa activa estaba en 47.33 y ahora está en 43.37 si mal no recuerdo sigue estando en promedio 40% analistas prevén inflación mayor a 27% este año y que la economía puede caer algo de eso publica hoy el economista comercial con José Luis Espart dice el economista espera más inflación congelamiento de salarios en el estado y estancamiento de la actividad económica para este año ya se habla de inflación de 27, 28 algunos inclusive llegan a decir 30% de inflación de lo que podría llegar a hacer este año ya se depreció bastante el dólar en la medida que haya algún tipo de pass through veremos si eso se termina manifestando en los precios ¿qué esperar por el dólar? aquí hay una nota de Julián Jozovich en cronista comercial la opinión de los distintos fondos y bancos de inversión internacionales apuntan a que en el largo plazo podríamos ver un dólar más débil no local sino internacionalmente eso sería una buena noticia porque un dólar más débil internacionalmente implicaría una necesidad no tan significativa de que el peso se desprecie contra el dólar así que gane de alguna forma en fortaleza hay un informe menciona el periodista por Dragma Sociedad Anónima se destaca la opinión de distintos fondos y bancos de inversión internacionales que apunta a que en largo plazo podríamos ver un dólar más débil por las siguientes razones dado que los capitales generalmente fluyen hacia países en los cuales el crecimiento económico y el rendimiento de las inversiones son más altos a medida que el liderazgo de crecimiento se desplace fuera de Estados Unidos se espera que el dólar estadounidense se deprecie está saliendo de altas valoraciones este proceso tarda de 5 o 10 años y aún estaríamos a mitad del camino para el banco de inversión Nomura si realizásemos un seguimiento en los últimos 10 años queda claro que estaríamos en un ciclo bajista la moneda tocó un mínimo en 2011 y desde entonces se ha aumentado alrededor del 40% frente a una amplia canasta de monedas así que bueno esos son los principales datos doctor Corrado los principales indicadores espero que tome nota para comprarse su autito no bueno a ver y en buena a ver si tengo que comprar bonos los bonos cortos están recomendando cortos ¿por qué? de alguna manera son los que es decir es como un plazo fijo corto es decir si usted va a hacer un plazo fijo y tiene algún tipo de riesgo de duda de incertidumbre en lugar de hacerlo a un año lo hace a un mes y eventualmente después trata de ver si eso se termina si lo termina renovando es decir si lo termina con el problema del bono corto es que bueno en caso de que Argentina tuviese una posibilidad de mejorar su perfil mejorar su situación eso significaría una caída en el riesgo país y los que más se benefician de la caída en el riesgo país serían justamente los bonos largos por ejemplo el AC-17 o el A-46 son los bonos más largos en los cuales una caída en el riesgo país una mejor percepción acerca de lo que es las posibilidades de Argentina impactarían de manera más significativa en esos bonos bueno ahí tenemos un tema ¿qué le recomendaría saber para sacar un poco de la recesión a la Argentina? ¿a quién? a todos pero tenemos gente tenemos gente que sabe más que yo así que creo que vale la pena introducirlo en esta mesa ¿no? acá vos que sos economista no yo que leo vos que soy economista usted no lee nada ¿no? yo no leo tenemos la presencia por suerte del señor Ramiro licenciado Ramiro Castiñeira licenciado en economía y director de la consultora econométrica Ramiro muchas gracias por venir ¿qué tal? ¿cómo están? bien muy bien acá el doctor Corrado tenía algún tipo de pregunta lo dejo para la gente que sabe bueno pues ahí a ver ¿qué recomendaciones de Darías Bosch te llama el ministro de economía ahora ¿qué recomendaciones le das para salir de la recesión? a ver la Argentina viene de un hoy 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 te llama por teléfono no hay magia no hay recetas milagrosas en macroeconomía no hay algo que solucione en 5 minutos los de madres macroeconómicos pero eso es como pedirle a alguien que tenga uno que llega a diciembre no le entra la malla y rápidamente quiere a ver qué dieta rápida me da para bajar 20 kilos exactamente muy buen ejemplo en Argentina tienen un sobrepeso de Estado que podemos hablar de un exceso de gasto público que no se baja fácil que lleva tiempo y en consecuencia primero es tomar conciencia la decisión de que el arco político quiera bajar la dimensión del Estado porque el sector privado no puede pagar tantos impuestos o sea hay que acomodar la capacidad son tantos que se comen al sector privado no no puede a ver Argentina tiene nivel de impuestos y después de alícuotas hablemos de impuestos Argentina tiene impuestos que no existen en el mundo ingresos brutos buenísimo eso me encanta ese punto de vista no existe ingresos brutos no existe impuesto al cheque no existe retenciones no existe la corte dijo que era constitucional bueno una cosa que convalide la corte es una cosa que exista no quiere ser un país normal exactamente y después estos son de los impuestos que no existen ahora vamos de los impuestos que existen y que si usa el mundo bueno Argentina tiene las mayores alícuotas IVA en 21 no existe en el mundo ganancias ganancias en 35 no existe en el mundo ¿me entendés? después los costos entre salario bruto y salario neto todo lo que son las cargas en el costo laboral las más altas del mundo entonces ¿cuál es la conclusión de acá? el que está en blanco lo asesinan de impuestos con impuestos que no existen y con impuestos que tienen las mayores alícuotas a nivel mundial en consecuencia y sobre eso como al Estado no le alcanza toda esa dimensión de impuestos se apoya en el impuesto inflacionario para financiarse tiene un exceso de gasto público que sobre todo esta maraña de impuestos quiere más gasto público y como ya el sector privado no puede pagar más impuestos se le da la maquinita entonces vos tenés un sector privado ahogado asfixiado directamente por una carga tributaria que te hace imposible que sea viable el sector privado en Argentina ni te digo la única manera que sea viable en Argentina con esta maraña impositiva de madre de gasto público es cerrando la economía entonces vos inventás una pequeña burbuja que en el corto plazo se estanca en esta en esta que te estoy contando vamos 70 años 70 años que Argentina ha decidido un poco más y el profesor Ocampo en el seminario de historia dijo que teníamos que tomar el año 1571 como base para poder entender la globalización y el impacto de la globalización en la Argentina en la Argentina porque en la Argentina existía en el 1571 existía digamos en el mapita existía él hizo un mapa digamos así para que la gente se viese entonces Manila la creación de Manila hace que el mundo y que China cambie su tipo de moneda a la plata es un tema importante entonces hoy China tenía 300 millones de habitantes China en 1571 es casi concordante con Carlos V la globalización de Carlos V que necesitaba el oro que llegaba a la Argentina para poder sustentar el sacro imperio era uno de los temas importantes es muy importante yo lo repito esto porque es lo que aprendí con el profesor Ocampo y después es tan importante que todas las carreras cualquiera sea de contador economista actuario abogado ingeniero vayan a aprender un poco de historia te ayuda mucho cuando vas y sabes algo y podés comparar y entonces bueno 300 millones de habitantes en el 1500 y pico eran muchos habitantes de China hoy eso repercute porque tiene 1500 millones podemos a ver seguramente vos te metiste en el impuesto inflacionario el doctor Dapena tiene algunas cosas escritas sobre el impuesto de la inflación y ahí a ver que concuerdan y que pregunta el doctor Dapena que pregunta mejor que yo sobre esto ¿le pasó el concreto? no, no, no a ver después se lo pasamos sí pregunta vos ya tenés definido y detectado que el problema es el gasto público sí correcto exacto ¿cómo está compuesto el gasto público y qué se puede sacar del gasto público? bueno primero reconocer el exceso y todos los problemas que estamos hablando eso aparentemente todo el mundo le echa la culpa al gasto público reconocer después es el desfasaje que es lo que está provocando la situación exactamente esta situación que ya se retratará como viene el doctor Corrado a 70 años exactamente no aprendemos nunca no ordenamos la caja nunca no estamos ordenando un momento en los escritos que yo hice lo llevo a 110 años ah bueno no sé si se no, no porque desde 1880 a 1930 Argentina creció era una exportadora mundial hasta 1910 crece después de 1910 bueno a ver que tenés la primera guerra mundial después la crisis del 30 en una Argentina que estaba apostando Argentina perdió los barcos que había mandado para abastecer a los aliados Argentina le vendía al mundo si el mundo se pone en guerra evidentemente no era una buena noticia no, no nos vino bárbaro porque podíamos vender más alimentos no, también cuando el mundo no había garra le iba también muy bien o sea no es que nos vino bárbaro después la cuestión fue que cuando volvió el comercio internacional volvieron los barcos a transitar por los mares sin miedo a un torpedo o una bomba Argentina tomó la decisión de no sumarse al comercio internacional cuando el mundo se entranquilizó ya para 1950 Argentina se propuso el vivir con lo nuestro el cuidar la mesa de los argentinos el todas estas frases darle nada más que gasto público somos los más ricos del mundo somos los más ricos del mundo y que fue fue una gran campana fue empezar a aislar a la Argentina del mundo que llegamos al ridículo de hace tres años atrás de pedirle permiso al Estado para importar tres tornillos o sea eso que arrancó en 1940 estábamos en pleno siglo XXI y no cortaba ¿y cuánta desocupación teníamos ahí por los 40? a ver el retraso es relativo cuando Argentina estaba en esa época todo el mundo si querés como Argentina estaba liderando entre los países líderes del comercio internacional después de Argentina se empieza a estancar y el mundo empieza a avanzar continúa corriendo todo el tiempo continúa corriendo y después la distancia fue que vos para llornarte al siglo XXI necesitás ponerte al día con uno cuánto kilómetro de distancia entonces comparar la tasa de desempleo y todas las cuestiones del mundo de 1940 ¿viste? te digo sí pero era otro el mundo ¿no? es decir cuando el mundo corría nada más que descalzo nosotros estábamos liderando cuando el mundo empezó a correr en alpargata nosotros ya estábamos a mitad de camino a mitad de pelotón cuando el mundo ya se puso una snike que en el siglo XXI y están corriendo a máxima velocidad nosotros seguimos con alpargata entonces no puede ser que la propuesta sea no, pará si en 1940 estábamos primero entonces hay que descalzarse no te tenés que poner a tiro te tenés que actualizar y te tenés que poner la snike para correr como corre el resto del mundo porque el mundo si hay que hacer algo hoy es correr ajá vos tenés un tweet acá bastante un tweet picado que dice 1945 Perón en sus primeros dos mandatos atrasa las tarifas 1973 Perón en su tercer mandato atrasa las tarifas 2003 el kirchnerismo en sus tres mandatos atrasa las tarifas 2018 el PJ propone atrasar las tarifas 70 años la misma fórmula 70 años los mismos resultados ahí ese tweet que resume ¿no? resume 70 años no, es tomar conciencia que Argentina hace todo mirá la frase esta ¿y por qué le puede usar un país normal? ¿por qué le cuesta a la Argentina que ir a inventar la rueda constantemente? la vez pasada estaba haciendo un análisis de exportaciones ¿cuánto exporta Argentina? exporta 10% de su PBI cuando la media mundial es 38% del PBI exactamente ¿por qué? es decir ¿por qué hay que inventar la rueda en Argentina? porque después eso te lleva como vos bien decías vos a cerrarte a proteccionismo etcétera pero sin embargo vos querés comprar los iPhones sin embargo vos querés viajar al exterior ¿no? es decir ¿qué es lo que termina pasando? porque pero a mí me da la sensación sin ser un historiador eso lo sabe mejor Corrado porque sí pero ningún ningún populista es exitoso si no existe un pueblo que esté dispuesto a creer en eso ¿no? en ese mensaje es decir yo me puedo volver un populista pero nadie me presta atención entonces hay un público que es receptor ese tipo de mensajes y en ese sentido da la impresión de que Argentina sigue en ese loop reciclando esa nostalgia por la Argentina industrial que nunca fue cuando en realidad ahora cambió todos los servicios y en realidad las empresas más grandes de Argentina no son las industriales sino son Globant Mercado Libre etcétera ¿no? es decir ¿cuál es el enfoque económico que nos permite salir de ese loop y poder de alguna manera empezar a restablecer bajar los impuestos bajar el gasto y volvernos más productivos? mira el populismo solo subsiste en una economía cerrada este es el dato central ¿cuál sería el enfoque? ¿por qué podría pasar eso? porque vos para la globalización para estar en el mundo de la globalización vos necesitas tener las reglas de la globalización vos necesitas es un jugador de fútbol que se va a jugar al exterior y digamos vos querés ser la mejor selección del mundo siempre y cuando no juegues con los de afuera vos querés una economía abierta que esté en conexión con el resto del mundo bueno listo tenés las reglas del resto del mundo las reglas del resto del mundo ya se definieron economía del mercado libre comercio obviamente se discute en el margen pero en el margen se discute hay muchos temas para discutir en el margen China inclusive lo entendió ¿no? incluso China empezó a crecer a salir de la pobreza cuando abandonó el socialismo de Mao y empezó más o menos a acercarse al capitalismo todavía le falta mucho para crecer para hacer una sociedad libre pero sin duda el puntapié inicial fue abandonar el socialismo y arrancar una economía de mercado pero vuelvo a la Argentina que yo te decía que el secreto el problema de Argentina es que Argentina es caldo de cultivo para gobiernos populistas porque cuando vos cerrás la economía vos ponés tus propias reglas por ejemplo Cepo de High y Default ¿quién entiende en el mundo esa combinación? decime si un noruego te puede decir cómo se hacen negocios en Argentina con Cepo de High y Default decime cómo el mundo si va a entender alguien incluso un argentino ni siquiera los argentinos entienden esas reglas o sea Argentina inventa sus propias reglas ¿no? obviamente el populismo te lleva a una situación de que te termina aislando ni te digo si encima destruye las estadísticas entonces pone reglas irónicas destruye las estadísticas destruye las relaciones internacionales y vos de repente nada más negociás o con Venezuela o con Angola entonces a ver el kirchnerismo quizás fue el extremo pero Argentina viene de esta dinámica de un público que esté dispuesto a creer en eso porque no es solamente responsabilidad del que propugna el mensaje sino es responsabilidad también de que vota es lo mismo que decir bueno voy a entender libre y de repente yo estoy excedido de peso y digo bueno pero ya que me dan el entender libre ¿cómo? no también es responsabilidad mía ¿no? y pensás que la sociedad ha cambiado en ese sentido sigue siendo receptivo a un mensaje populista sigue habiendo o de a poco va generando los anticuerpos necesarios para que esto eventualmente cambie y se vuelva más normal ni siquiera una superpotencia ¿no? con un poco de normalidad creo que estaríamos satisfechos mirá en este me suele pasar que cuando llegan estas preguntas yo digo mirá estas preguntas ya son más para un sociólogo que para un economista ¿no? donde obviamente no pierdo la esperanza de que la sociedad argentina empiece a abandonar el populismo y acercarse a una economía de mercado para insertarse en el mundo que es lo que le va a permitir crecer y salir de la pobreza y el estancamiento que vivió en los últimos años pero con este nivel de impuestos ¿se puede insertar en el mundo? no ¿cuál es el que por ejemplo ingreso bruto no aplica para exportaciones IVA no aplica para exportaciones pero aún así existen impuestos que sí aplican para exportaciones bueno ingreso bruto en cierta forma no aplica en la venta cuando exportás pero sí en el efecto cascada en la etapa previa ¿no? exactamente más todas las tasas que deben ser consideradas y tenés una retención del 5% cada vez que tenés para importar sí o sea como ves apenas empezamos a hablar y ya nos agobiamos de impuestos para analizar no porque hay cosas que la ley no las prevé no las llama impuestos pero las tasas las tasas municipales son tan altas que deben tomarse como impuestos porque inciden directamente en el precio de venta y muchas veces esas tasas esos impuestos no llamados impuestos son los que te dejan fuera de la competencia ahora te cambio el ángulo de alguna manera uno sabe que este nivel de impuestos es insostenible eso todo para que esté en blanco porque encima eso es peor todavía es insostenible para el promedio imagínate para que esté en blanco que ya que implica que el que está en blanco está por encima del promedio está pagando impuestos por encima del promedio y sobre todo impuestos como lo que dice el doctor Corrado el impuesto inflacionario o eventualmente la falta de ajuste por inflación en las empresas ¿no? ahora para bajar los impuestos uno debería en principio bajar el gasto aún manteniendo los impuestos hay que bajar el gasto porque el déficit de alguna forma está generando presiones sobre la economía y lo vemos todos los días ¿por qué es tan difícil bajar el gasto? porque de alguna manera cuando empieza bueno mira que la mayor parte del gasto gasto eventualmente social no sé por eso sería muy bueno conocer cuál es la estructura del gasto en Argentina en este momento y cuáles son los aspectos que eventualmente pueden ser resueltos y cuáles son los aspectos que son más bien inflexibles porque todo lo que es jubilaciones asistencia social asignación universal por hijo etcétera da la impresión de que toca una sensibilidad social que hace que la gente no esté de acuerdo en esa baja del gasto por más que después se queje de los impuestos que paga para pagar esos gastos excelente punto a ver primero qué dimensión de qué estado qué tamaño de estado puede aguantar una economía como la de Argentina una economía pobre porque si alguien los argentinos se creen todavía que somos ricos y no somos una economía pobre es curioso eso también porque cuando le hacen preguntas a la gente le preguntan a ustedes de clase media la gente tiende a responder que es de clase media cuando en realidad cuando uno ve los desiles es más bien de clase media baja o eventualmente baja no se siente de clase media a partir de la base que la mitad de los asalariados ganan menos de 20.000 pesos la mitad de los asalariados en blanco y eso va en relación a lo que vos justamente estabas diciendo te voy a dar un ejemplo la percepción versus la realidad la percepción versus la realidad te voy a dar un ejemplo para que te dimensione eso en Latinoamérica para medir la pobreza se utiliza una canasta básica que oscila entre los 300 y 400 dólares Argentina en este momento está cercana a los 400 dólares de su canasta es decir que sabemos que el 30% de la población no llega a cubrir una canasta de 400 dólares en países ricos en Alemania en Noruega en Holanda en Inglaterra en Estados Unidos en Canadá el piso para medir la pobreza son 1500 dólares y hay sociedades como Alemania que el piso para medir la pobreza son 2000 dólares mensuales bien o sea por eso venía el famoso mensaje ese que tenemos menos pobres que en Alemania claro porque los sistemas de medición son diferentes a ver totalmente trágico esa situación fue trágica pero aparte es ridícula es tan ridícula que hasta es cómica es la destrucción de la institucionalidad en Argentina pero esto que te marca esto que cuando Alemania te dice que tiene un 20% en la línea de pobreza implica que el 20% está por debajo de los 2000 dólares de ingreso mensual cuando Argentina te dice que el 30% está bajo la línea de pobreza implica que el 30% no tiene ingresos de 400 dólares mensuales o sea estamos hablando de por eso te digo primero reconocer que Argentina es pobre bien no es un país rico ni siquiera de mediano por ejemplo España que está a mitad de camino para mí la pobreza utiliza una canasta de 800 dólares no está en 1000 no está en 2000 pero está duplica lo cual el país latinoamericano por eso la jubilación mínima en España son 650 euros que debe ser más o menos el equivalente de 800 dólares exactamente a ver ahora yo recién te decía es el primer reconocimiento primero reconocer entonces un país pobre ¿qué estado puede mantener? esa es la pregunta y ahora te lo voy a bajar nuevamente a tierra por ejemplo ¿un obrero puede mantener un Mercedes Benz? no ¿no? bueno daría la impresión de que no daría la impresión de que no a ver son los compatientes de hecho yo conozco gente que por algún tipo motivo ha comprado un auto más lindo y después el seguro la cochera el mantenimiento el 10k el 20k y realmente le drena un montón de dinero bueno nosotros como sociedad siendo pobres queremos tener un estado como sea un Mercedes Benz y como no tenemos plata para mantener Mercedes Benz se está cayendo a pedazos nosotros llegamos a un nivel de estado que el municipio no te corta las ramas llegamos a un nivel de estado que la provincia no te provee ni siquiera semáforos llegamos a un nivel de estado que el nivel nacional no tenés ni hospitales ni educación y las fronteras son un un colador es decir vos fíjate que el Mercedes Benz del que hablamos del que creemos que tenemos funcionando está destruido pero justamente quienes debieran en cierta forma porque si hay un gasto que es criticable o que hay una forma sobre la cual se hace foco es por ejemplo la cantidad de asesores que tienen los diputados la cantidad de diputados que hay los legisladores una cantidad ahora quienes tienen que bajarse es como que el licenciado Ramiro Castineira tuviese que bajarse el sueldo él solo no va a pasar nunca porque si de vos depende la decisión no va a pasar cómo se cambia o sea cuál es la experiencia de otros países de haber logrado que estados elefantiásicos donde todos vivían de alguna forma de los impuestos de la gente cambiasen para volverse más competitivos hay experiencias internacionales creo que vamos al tenemos que ir al corte al corte pero te dejo la respuesta cuáles son experiencias internacionales de países que hayan pasado por experiencias como la argentina y que eventualmente hayan sido casos de éxito dale perfecto ahí Javier nos pone música para ver si si logramos equilibrar la economía argentina desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios la información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar ecoya.com.ar conectate con nosotros twitter arroba Ecomedios 1220 global inversión el único fondo de inversión agropecuario focalizado en especies aromáticas más información en nuestra página globalinversión.com mantenete siempre informado en www.noticiasyeconomia.com.ar gestión integral de inversiones inmobiliarias en Miami Eduardo Pérez Oribe presente en el mercado de Miami por más de 25 años le brinda servicios de asesoramiento búsqueda y análisis de opciones gestión integral de la compra y administración posterior de su propiedad para que su decisión de invertir en bienes raíces en USA se concrete con óptimos resultados le ofrecemos un servicio diferenciado que incluye la compra y la gestión de todos los aspectos pre y post compra intertras reality teléfono 52 56 7136 estás escuchando café finanzas y reflexiones por AM1220 y comedios bueno estamos de nuevo acá con el licenciado Ramiro Castineira economista de la consultora econométrica Ramiro te habíamos dejado una pregunta flotando hay casos en los cuales se haya podido revertir esto en condiciones pacíficas de democracia y de normalidad si cual por ejemplo todos los países que salieron del socialismo está bien es cierto y como lo lograron o sea todos salieron de un estado directamente una dimensión que se llevaba puesto al sector privado y un día tomaron la decisión de decir no para este sistema nos está llevando a la pobreza directo en un momento toma la decisión y empieza a cambiar bueno Argentina está en una situación de que se está empezando a dar cuenta de que esta dimensión del estado no la deja crecer hasta ahí llegamos ahora lo que no llegamos es decir uy ¿qué hacemos? ahí es donde nos trabamos pero por lo menos hasta hace 70 años lo único que hacíamos era apostar al estado hasta que llegamos hasta acá estamos recontraendeudados nos dimos cuenta que llegamos a la hiper llegamos al megaendeudamiento llegamos ahora al estancamiento o sea todas las variantes para intentar este estado ya la hicimos todas nos agotó todos los recursos estamos sacando las primeras conclusiones y aparte porque con youtube vemos como es el resto del mundo claro algo que le pasó en la unión soviética o sea vemos como países como puede ser que el resto del mundo crezca y Argentina esté en este nivel de decadencia y estancamiento ¿qué pasó? o sea ah bueno entonces me doy cuenta que ellos se están apostando al comercio exterior que modificaron las leyes comerciales las leyes tributarias las leyes laborales ¿no quiere modificar leyes laborales si le saltan a la yugular? lo que pasa es que los que manejan la calecita son siempre lo mismo desde hace 30 años entonces nunca va a cambiar o 70 a ver vos les estás a ver en una reunión de las EGT son siempre lo mismo obviamente las leyes laborales en Argentina nacieron con el peronismo en los 50 y no quieren modificarla porque no quieren ceder las cajas ¿sabes las platas que son hoy? las cajas de las obras sociales son fortunas es en el único país del mundo donde los sindicatos manejan las obras sociales porque y después que te dan una canastita a fin de año nada más porque que menos tenés acceso a la salud o sea hay un se le saca plata al trabajador mediante este sistema que el mundo no lo hace así es primero cobra al asalariado y con la plata en la mano decide a qué obra social va a ir no que acá directamente le sacan la plata antes que le llegue a la mano vos viste lo que le pasó ayer ayer el gobierno estaba esperando a los sindicalistas para tratar de solucionar que no lleguen al paro general ¿sabes con qué los estaban esperando? con los cheques firmados con la plata a la obra social que le estaban debiendo y aún así no fueron bueno es lo que te estoy diciendo a ver cuando Argentina se dé cuenta cuando el trabajador argentino se dé cuenta que lo están desplumando que esto no pasa en el resto del mundo que los los famosos gordos los sindicalistas los que están llenos de plata están llenos de plata a costa del trabajador porque se queda con la plata de los sindicatos con la plata de las obras sociales a eso sumarle también la plata los aportes sindicales o sea lo están desplumando y todavía no reacciona y obviamente no quiere cambiar las leyes el sindicalista que te está frenando la economía que te llena la gente te frena te coarta la libertad de moverte en tu propio país porque lo que está cuando te cortan una calle acá se está violentando un derecho que es caminar libremente por el país entonces lo que te están haciendo es sacarte tu derecho porque ellos están defendiendo su quintita y en este análisis que hace te aporto un elemento bastante esclarecedor la contribución es una caja sindical lo que se paga por contribuciones va mayoritariamente al aparato gremial y tan es así quedó en evidencia cuando la la modificación tributaria la nueva ley que pretende una reorganización tributaria quería tocar en forma rápida la contribución salieron todo el arco sindical a defender ese impuesto puntualmente bueno ahora recién estábamos hablando de esta pequeña quinta que tienen los sindicalistas que por eso no quieren cambiar las leyes laborales ahora vamos a la otra pequeña quinta que hay en Argentina pequeña gran quinta que son todos los que quieren la economía cerrada para no competir con el exterior todos los que son empresarios tanto de bienes como de servicios que lo único que quieren es cerrar la economía para poder mantener cautivo un mercado de 40 millones de habitantes entonces son los únicos que venden en este mercado y entonces te duplican los precios en el mercado interno son mucho más altos que en el exterior ¿por qué? porque como es cautivo vos no podés salir al exterior a comprarlo por lo menos no todos tienen la oportunidad de vez en cuando vemos soleadas de argentinos que se desesperan comprando en Miami en Chile o en Uruguay o en Paraguay porque claro en el mercado interno acá tenés leyes que te obligan leyes comerciales que te obligan a cerrar la economía y a aranceles muy altos y en consecuencia tenés empresarios que no quieren abrir la economía justamente porque no quieren competir con el exterior y no quieren perder su negocio pero si yo fuera empresario también con este nivel de impuestos con este nivel de inflación con este nivel de costo financiero y con este nivel de costo de transporte también diría no me abras la economía porque me vas a matar porque los costos no me dan es decir una cosa entiendo el punto pero también me pongo desde el punto de vista de bueno el círculo vicioso del proteccionismo de alguna manera la única forma de pagar el costo laboral es que el mercado se cierre porque de esa forma lo terminan pagando los propios consumidores pero ¿cómo se resuelve la apertura de la economía con unas reglas de juego que sean consistentes con el resto de la economía mundial? Fijate una cuestión nosotros venimos de las de Jai donde había que pedirle permiso al Estado para importar tres tornillos porque estaba cuidando el negocio de acá en el mercado interno ¿escuchaste algún industrialista alguno de los que se ponen desde que hablan de producción argentina diciendo que era una barbaridad de las de Jai de hecho conozco empresas que cuando más ganaron plata fue en el 2014 o 2015 obvio porque te estaban recién hablábamos que te desplumaban los sindicalistas y acá te estaban desplumando muchos empresarios entonces y mirálo al revés porque en vez de decir el empresario en vez de decir sacá las de Jai y bajá los impuestos dice no poné las de Jai y te pago un poquito más de impuestos para que me mantengas cautivo este negocio ¿me entendés? o sea mirá lo perverso que termina siendo el sistema que tenés sindicalistas que no quieren cambiar las leyes a favor de los trabajadores y tenés empresarios que no quieren abrir la economía a favor del asalariado del consumidor ¿me entendés? entonces y bueno después tenés el político que dice pará si yo mantengo a estos dos cautivos a estos dos grandes grupos cautivos digo yo tengo el poder en Argentina a eso sumale la justicia que directamente en Argentina duerme y listo tenés el caldo para un populismo eterno ¿y por qué pasa eso en Argentina y no pasa por ejemplo en Bolivia en Perú da la impresión de que ciertas economías latinoamericanas han aprendido cuál es el camino Perú está creciendo Bolivia está creciendo Chile está creciendo con bajos niveles de inflación con influjo de capitales ¿qué es lo que hace diferente al argentino en ese sentido? bueno a ver todos estos países latinoamericanos que estás marcando hasta hace dos décadas atrás tenían un nivel de desarrollo que era inferior al de Argentina o sea Argentina que se estancó en el mundo ellos todavía estaban más estancados ellos empezaron ¿por qué? porque se empezaron a acomodar empezaron a entender cómo era la globalización acomodaron un poco sus cuentas públicas más que nada muy notorio en lo que es Chile y Perú Chile en este momento ya sobrepasó la calidad de vida de los argentinos Uruguay ya sobrepasó la calidad de vida de los argentinos y Perú está avanzando a ritmo tal que en menos de una década si Argentina se estancó o por ejemplo la negociación lo que está haciendo Argentina tomando tanta deuda a ver si hace el ajuste o no se lo ajuste y lo hace mal perdemos una década más de crecimiento y nos va a sobrepasar también Colombia y Perú o sea Argentina que arrancó hace tres a 70 años era directamente la Europa de Latinoamérica va a terminar que el resto va a ser más parecido el resto de Latinoamérica va a ser más parecido a Europa que nosotros si seguimos en este nivel de estancamiento sin abrir los ojos un punto más un punto que a mí particularmente me interesa cuenta corriente uno desde el punto de vista de la entidad macroeconómica sabe que la cuenta corriente refleja el exceso de gastos sobre los niveles de producción así que el país absorbe más recursos de los que produce durante la década del 90 la cuenta corriente fue negativa en Argentina produjo un cambio a partir del 2002 con lo que fue el default y la falta de pago de interés y con el tipo de cambio que se fue a cuatro alcanzó su máximo en ese momento de casi por encima del 8% la cuenta corriente y a partir de ahí empezó nuevamente una declinación un declinamiento de la cuenta corriente en Argentina hasta un máximo ahora del 4% aproximadamente 4.8% 5.5% tu punto de vista respecto cuenta corriente positiva o negativa a qué deberíamos aspirar porque cuenta corriente negativa significa que nos estamos endeudando con el mundo de una u otra manera cuando uno se pone a ver bueno China tiene su cuenta corriente positiva uno puede decir bueno China en virtud de los salarios reales que tiene etcétera 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 se puede dar el lujo de tener una cuenta corriente pero cuando uno ve Alemania y cuando uno ve Japón ve países con cuenta corriente positiva también es decir las grandes economías que están con cuenta corriente negativa son las dos que tienen el mercado capital más grande que son Gran Bretaña y Estados Unidos ¿qué es más conveniente para Argentina desde ese punto de vista? porque eso influye en el tipo real de cambio en el tipo nominal de cambio en la inflación etcétera primero para ayudar un poquito a la oyente vamos a explicar qué era cuenta corriente del balance de pagos la cuenta corriente tiene tres grandes rubros uno es la balanza comercial el otro es el pago de interés de la deuda ¿qué sería la balanza comercial? la balanza comercial es la diferencia entre lo que se exporta e importa de bienes después tenés el otro gran rubro de bienes y servicios vamos a sumar todo después el otro gran rubro que tenés ahí son los intereses de la deuda y el otro gran rubro que tenés que Argentina gasta mucha plata en esto son en el turismo internacional entonces tenemos un saldo comercial que está en torno a un déficit de 10 mil millones de dólares interés de la deuda que está en torno a 10 mil millones de dólares y déficit de turismo que está en torno a 10 mil millones de dólares o sea que todos los años necesitamos si fuera una economía familiar 30 exactamente Argentina necesita 30 mil millones partimos 30 abajo digamos ahora ¿por qué Argentina parte 30 abajo? porque Argentina que ya te estamos diciendo que se crea rica de que quiere mantener un Mercedes Benz viajar a Miami y comprarse todos los productos del exterior una Apple un iPhone pero al mismo tiempo no quiere no quiere laburar no quiere exportar o sea quiere lo mejor quiere un estado presente quiere todos los iPhone todos los productos que vos ves en internet quiere todo como vive hoy el ciudadano promedio americano el ciudadano promedio europeo pero no quiere laburar ¿y por qué te digo esto? a nivel agregado porque cuando decimos pará como país tenemos que exportar y ahí la propuesta era no, no, pará al que exporta cupo las exportaciones y retenciones entonces es una demencia ya esto porque lo único que te puede pagar el iPhone lo único que te puede pagar el Mercedes Benz lo único que te puede pagar es que vendas primero vende y después vas a conseguir todo el resto entonces el problema no es lo que a Argentina importa el problema es que la Argentina no quiere exportar quiere todos los bienes y servicios o no puede no, no no le conviene no le conviene te digo no le conviene exportar vende más caros los productos en la Argentina cobra más rápido se evita gastos de logística de bodega en relación del exterior y gana más plata pero eso es un nicho eso es el empresario local yo agarro los nichos que más generan divisas del exterior ponerle por ejemplo yo tuve con productores de fruta del sur dice flaco no me conviene exportarlo ya no más de logística tengo el 70% son camiones si fuera tren lo cambia el tema entonces el tipo dice no, pero olvidate de exportar no me conviene porque yo agarro cuatro o cinco tipos coloco bien cobro los 30 días 60 no tengo ni carta de crédito que en el barco que esto embalaje de embalaje ni hablar esa es la micro concuerdo con vos esa es la micro del empresario ahora yo te estoy hablando de macro yo te estoy hablando de que a nivel de estado como política de estado Argentina no quiere exportar como política de estado el Mercosur es un gran ejemplo de que Argentina no se propone exportar el Mercosur en vez de ser como una plataforma para salir al exterior y exportar o es al empresario no le conviene no, es la combinación es un empresariado que se combinó con el sindicalismo y con los políticos en combinación dijeron pará si acá nosotros tenemos el poder de una economía de 40 millones nosotros acá somos los que mandamos nos encerramos acá adentro y nosotros somos los capangas si yo te digo la Argentina es un área sin ley y cuanto más desprolijo sos en hacer las cosas mejor te va a ir la Argentina a ver el problema fue de que Argentina tomó el camino de creer que aislarse es la solución ojo influenciada primero por el voto que la gente vota en la economía cerrada y después el político que vende economía cerrada en pleno siglo XXI por ejemplo perdóname yo por la gente que a lo mejor no es economista cuando vos decís eso el gobierno vende eso ¿a quién se lo vende? ¿quién lo vende? no, te digo con 70 años figurativo pero bueno todo el periodo pero por supuesto Argentina está recién no, Argentina recién está reaccionando es como cuando vos fuiste a Gola a vender no sé qué cosa que vos sabés que a Gola no te la puedes ni pagar la única manera de intentar ¿por qué si le intento vender algo a Angola? porque contra los únicos que podemos competir es contra directamente un país africano con cero productividad sí, sí, sí o sea si intentás vender aparte no te podrías poner platitas sin llevar macadería obvio a ver tomar la dimensión que la productividad argentina colapsó todo lo que sea de florijo todo lo que sea de florijo y por no llamarlo de otra manera sí, sí todo lo que sea de florijo en este país es negocio Argentina lo único que intentó hacer es venderle la última década nada más que venderle a Venezuela o Angola o sea dos países que eran directamente estaban colapsando los amigos de los muchachos los amigos de los muchachos y en los 90 lo único que hizo intentar vender cuando se abrió que fue un gran avance lo único que hizo fue venderle a Brasil nada más o sea pasamos todavía desde 1940 hasta el nacimiento al Mercosur aislados no le vendíamos nada a nadie más que grano nada más cuando el mundo empieza a globalizarse después de la caída del muro de Berlín Argentina va y empieza a venderle nada más que a Brasil te sumo a Paraguay y Uruguay pero son muy chicos o sea como mercado lo único importante acá es Brasil pero el mundo mientras mientras Argentina le vendía a un país más en vez de Buenos Aires uno más el mundo estaba empezando a negociar con todos con 250 países con mercados que son en vez de 40 millones de habitantes 7.500 millones de habitantes de los 7.500 millones de habitantes todos saliendo de la pobreza y nada más que demandando nuevos productos y servicios ese envión de empuje de consumo Argentina se quedó afuera y estamos viviendo estas consecuencias nos perdimos un tren de donde del mundo salieron mil millones de habitantes de la pobreza y no te diría dos mil en Río si es más de dos mil millones de los que salieron de la pobreza extrema y Argentina no aumentó las exportaciones todo el mundo las aumentó y Argentina no porque como política de Estado Argentina decidió cerrarse porque el populismo solo sobrevive en economías cerradas muy bien viene el tema de las economías cerradas me está gustando después te voy a pasar un dato de cuánto es el cuento de un obrero en una empresa argentina ahí está crazy crazy lonely he I'm crazy crazy for feeling so good I knew Volvemos, seguimos en Café Finanzas y Reflexiones Pasame los números de teléfono Whatsapp 3037 6828 Teléfono de la radio 4325 1220 El contestador 5254 2353 Tenemos que hacer un poco de servicio, ¿no? El Hogar Santa Rosa necesita urgente colaboración Necesita unos 65.000 pesos Entran en la página y ahí tienen todo La data como para hacer la ayuda solidaria Esto me lo manda un amigo a mí, ¿no? Vicentini me manda esto para que lo pidamos Por otro lado, el lunes 18 de junio Sí, sí, el 18 de junio, 18.30 Hay una conferencia en un tema sobre educación El que va a presidir la conferencia es el doctor El rector de la universidad Y ahí va a estar también el doctor de Pablo Hablando de temas de educación Juntamente con otros panelistas Y el doctor Zabloski seguramente va a exponer Y va a actuar de moderador Hoy sigue el seminario de historia Sobre el tema de Mitre Por eso se remitió ahí al 1500 y pico El profesor Ocampo Para que entendiéramos cómo juega la globalización hoy Y qué son los contemporáneos ¿No? Y cuántos habitantes tenía en ese momento Buenos Aires en el 1600 Aproximadamente tenía 40.000 habitantes Madrid 160.000 Pero digámosle alguna cosa Como para que la gente comprenda Cómo se mueve la globalización Roma en la época del imperio Tenía un millón de habitantes Y el imperio Un millón de habitantes es la ciudad de Roma Y por otro lado los chinos Tenían contemporáneamente a esos 70 millones de habitantes Fíjate qué diferencias tenía Sin embargo había una cosa importante Armaban ejércitos imponentes En cuanto a la cantidad de hombres que tenían cada uno Ese es un tema Después, a ver Para meternos en las cosas más caseras ¿Qué hacemos para sacar a la gente de la pobreza? ¿Y qué hacemos para que las jubilaciones no sean tan Digamos equivalentes a 10 kilos de fideos? Más o menos Son temas que hay que tener en cuenta Hay que tener en cuenta el crecimiento De la población Hay que tener en cuenta la edad de la población Y hasta qué edad Vos sos una persona útil Y por qué no a veces A los jubilados encargarles algún tipo De trabajo Y por otro lado digamos que en la justicia Hay 242 jueces Que están ejerciendo como jueces Y ya tienen acordada su jubilación Tema más que importante El otro día el doctor Fargoshi Colega acá del doctor Marano Dijo claramente que los jueces No tienen el coraje Ni jurídico, ni político, ni cívico De firmar las sentencias que corresponden Por ejemplo cuando se discute En temas de impuestos Que nosotros lo experimentamos Te diría casi a diario Por otro lado Con el costo laboral de la Argentina Digamos que más o menos Una empresa que trabaja en blanco Por cada empleado que tiene Paga 17 sueldos Por cada obrero Es el equivalente a 17 sueldos Con lo cual le hace imposible Recuperar el costo También digamos Que las reformas laborales Están trabadas Bien por lo que decía Acá el licenciado Que vos me vas a recordar Ramiro Castiñeira Ramiro Castiñeira Es muy difícil cambiar Las leyes laborales en la Argentina Difiero En cuanto Lo voy a decir Porque él dijo 70 años Yo difiero Creo que son 110 Los años que lleva De cadencia la Argentina Especialmente cuando no intervino En cuestiones importantes Que son las que están Ahí sujetitas por debajo Y la educación Por eso a veces Insisto con los congresos de educación La educación La historia es importante Conocer algunas cosas Yrigoyen Cuando le hunden tres barcos En plena primera guerra Creo que por 1914 fue Creo la guerra Fue en el 16 esto 1916 Cuando asume No hizo ningún reclamo Ningún reclamo Si contamos 1916 Hasta ahora Son 102 años Más o menos Sí 102 años Por otro lado La implementación De las Leyes laborales Que hace Perón Digamos Las toma Muchas de De justo De moro de justo Y muchas de Palacios Entonces hay que ver Que había Por debajo En el caldo de cultivo De la gente Para que esto se produjera Con respecto A las exportaciones Y las importaciones Nunca se olviden Del tratado Roca-Rusima Que le cuesta Alisandro de la Torre Luego suicidarse Su discusión Y intervenir Como Digamos Como fiscal De la república Y le cuesta La vida De su mejor amigo De Bordaberre Entonces son Todos temas Que han quedado Latentes Por ahí debajo Que han producido El no reconocimiento De esto Ha producido Una decadencia De la Argentina En forma continua Por otro lado Acá Nuestro visitante Nos dice Y en algún momento Y en algún momento Toca la locura La locura De las argentinas Y digamos Que el doctor Manés dijo Claramente Que el 75% De la población Argentina Tiene problemas Digamos Psiquiátricos Bueno Por algo Es el país Donde más Estudia psicología Sí Porque aparte es fácil ¿Es fácil? Sí, estudia psicología Con respecto Ahí le voy a meter Un poco la cuchara Acá a nuestro invitado Con respecto A lo que dice Que son más temas Para sociología Para economista En Finlandia Sociología Y economía Se empiezan a dictar Junta Junto con historia Es imposible Que alguien No conozca La historia En profundidad Para ser un buen Economista Y también No conozca La sociología En profundidad Sí Para ser un buen Economista Por otro lado Deberán profundizar Sus estudios En contabilidad Y a ponerse Para ayornarse La partida doble Empieza a desaparecer Y aparece Nada menos Que con el mundial Resurge la partida Triple rusa Son temas Bien de educación Que deben tener en cuenta Todos los profesionales De todas las áreas Por algo En abogacía Y en medicina Se va a encajar Análisis 1 O 2 Estadística Para que conozcan Y empiecen A manejarse Son temas Importantes No se olviden Que vos que te dedicas A la estrategia San Martín Criticado Una de las cosas Que hace Es introducir El estudio De matemáticas Para los oficiales Superiores Dijo Sin matemáticas Es imposible Es imposible Hacer la estrategia Y era básicamente Que razonaran A nuestro invitado Muchachos No manden a la tropa Cualquier lado No junte gente Por debil Entonces Hay que ponerle Un objetivo A nuestro invitado Propongo sacarle Todo el jugo Que podamos Preguntando No te vas a hacer Puchera Guarda Yo te digo Ahora te voy a defender Acá son capaces De hacerte puchera Mandarte A vender Chorizos A la esquina No Esperá Este es un tema Que pasa acá En la radio Esto sería el aspecto Más quizás Inmediato De la entrevista Que estamos generando Porque te preguntaríamos ¿Cuáles serían Los primeros pasos En este cambio Que queremos generar Para llegar A lo que queremos llegar O a lo que Debemos llegar Bueno Además de sincerar Que somos un país pobre Sí Y no un país rico Y que no Y además de sincerar Que tenemos Por lo tanto Un Estado Para un país rico Y no para un país pobre Que eso me parece Una llave maestra Para este tema ¿No? ¿Qué más deberíamos En lo inmediato En lo cotidiano Generar Desde Desde las conductas Políticas Y de la gente? Mirá Cuando Argentina Para A principios del siglo pasado Estaba liderando Si querés Corría en pelotón A la par de Países del primer mundo Cuando uno está Primero En alguna carrera Es quien decide Por dónde va El resto ¿No? Tiene que tomar la decisión Si es izquierda O derecha Si me conviene Doblar más abierto En esta esquina O más cerrado En esta esquina En un maratón No tiene modelo El que está atrás Lo único que tiene que hacer Es seguir El que está adelante Esas decisiones No las necesita tomar De hecho Fíjate Cuando están corriendo En bicicleta Alguno quizás Se equivoca Y hace 100 metros Toma el camino equivocado Y tres o cuatro Se confundieron con él Porque lo único que hacía Era tomar Seguir el que estaba adelante Bueno Argentina tiene un atraso Donde ahora Lo único que hay que hacer Es nada más Que seguir a lo que le fue bien ¿Qué quiero decir con esto? No tenemos que inventar Nada Está todo inventado Está todo inventado Lo único que hay que hacer Es poner Las leyes comerciales Las leyes laborales Y las leyes tributarias Que tienen los países Que les está yendo bien La combinación Allornada A los gustos nuestros Obviamente Para mí Me parece que Argentina Al tener Tantos inmigrantes De Europa Tantos españoles E italianos Le gusta más Como es La visión Del Estado Al estilo europeo Al estilo De España Al estilo de Italia Y le choca un poco El Estado Que es Mucho más capitalista Del americano Bueno Aún En esas dimensiones Ambos Ambos Bloques regionales Tienen reglas Donde no agobian Al sector privado Para que permita Hacer negocios Indudablemente Entonces Nada más Lo único que hay que hacer Es copiar Las ideas Que fueron buenas Cuando Argentina Tiene casi 50 años De retraso Entonces Leyes laborales ¿Qué te gusta? Por ejemplo La OCD Tiene A veces En Argentina Uno de los tantos mitos Que se habla de Argentina Es creer de que Noruega O Finlandia O Suecia Son países socialistas No me preguntes Por qué Es un mito Argentina Quedó En el imaginario popular Son países Son países Liberales Liberales Miembros De la OCD Donde La OCD Tiene dos grandes fundamentos Países democráticos Que apuestan Al libre mercado Lo dice En los primeros Tres reglones De la OCD Entonces Vos decís Bueno Te gustan Supuestamente Estos países Te gusta Holanda Noruega Finlandia Suiza Suecia Listo Copiemos Las leyes laborales De ellos Exactamente igual Te gusta Ellos son los socialistas Listo Copiemos exactamente igual Te vas a dar cuenta Que hay que desarmar Tirar a la basura Todas las leyes laborales En Argentina Y vas a poner Un mercado laboral Recontraflexible Entonces Te gusta Estar en Estados Unidos Cuando uno sale La suerte De los argentinos Pueden salir al exterior Y ven góndolas Repletas de productos De todos los países Bueno Ponés las leyes Comerciales Del resto del mundo Correcto Y después Te gustan los países Que exportan Y que tienen negocio Por todos lados Bueno Ponés las leyes Tributarias Que permitan exportar No hay que inventar Nada en Argentina No hay que inventar nada Por eso Me da terror Cuando por ejemplo Se escucha Cuando salimos De la locura Del CEPO De las de Jai El default Y otros inventos Aberrantes de Argentina Aún saliendo de eso Tenías a hacer Que o más Diciendo Con propuestas Como por ejemplo Cerrar la economía 90 días Después de salir De las de Jai En el 2016 Dijo Cerrar la economía 90 días Dijo Doble indemnización Dijo que Para frenar Los despidos Había que hacer Doble indemnización Imponer nuevamente A retenciones Hasta hace muy poco Estaba hablando De poner impuesto A la renta financiera Que finalmente Se impuso Y finalmente Parte del descalabro De la salida de capitales Parte de la corrida Pareciera Fue para no pagar impuesto O sea Bueno Si van a ponerme impuesto Al único que te está financiando Esta fiesta Bueno muchachos Yo me corro Dijo Muchos inversores del exterior Lo único que falta Argentina pide Un préstamo al exterior Y le quiere cobrar impuesto Al que le pide plata ¿Entendés? Entonces Estas reglas ridículas Que inventa Argentina Cada 5 minutos Hace que se aísle Y de que no pueda subsistir En la globalización Lo único que hay que hacer Nuevamente Como conclusión y moraleja Copiar las reglas De los países Que le fue bien Leyes laborales Comerciales Y tributarias Calcarlas Directamente Elegí De los 20 países Que le está yendo bien Argentina tiene De los que son primer mundo Más o menos Son 25 Elegí el que quieras ¿Quién y por qué no lo hace? Porque hacer eso Es modificar Los que tienen poder En Argentina Hacer eso Implica que los sindicalistas Hoy que están viviendo Nada más Panza arriba Tomando su caipirinha Todos los meses Vos le sacás el poder Porque de repente Más ya no van a tener Cajas sindicales ¿Me entendés? Cambiale Lo mismo que Si abrís la economía De repente De Mindiguren Va a tener que ir a trabajar ¿Me entendés? Los empresarios Van a tener que competir ¿No? De otra manera Todas las leyes De Argentina Hay que actualizarlas Para que todos tengamos El derecho De poder progresar Porque acá Solo pueden progresar Los que están dentro De estas leyes Son pocos Leyes que encima No se cumplen Y tampoco te protege La justicia Pero por supuesto Estas leyes Están nada más Que para defender Negocios Nechos Negocios privados Los sindicalistas Los empresarios Y los políticos O sea Hay nada más Que para proteger Una casta A ver Yo lo tengo claro Hace muchos años Esta historia Tanto con el doctor Malana Como con el doctor Corrado Lo hemos visto Muchas veces Y que se callan Los jueces en Argentina Se callan la boca Y son cómplices De todos estos El poder judicial De Argentina La pata principal Principal De por lo cual No va como nos va Se callan la boca De todas las violaciones A la libertad Que hay en Argentina Pero en todos los niveles Y en todos los sectores No hacen cumplir las leyes No hacen cumplir las leyes Y se callan la boca Cuando se violan La propiedad privada Y cuando se viola La libertad Vos fijate que La justicia Se empieza a mover Con los casos Resonantes De delitos La justicia Se empieza a mover Solo cuando le llega El agua al cuello Cuando se da cuenta Que hasta van por ellos O cuando alguien Le sacó el cepo Que les tenía puesto En el gobierno anterior Había un señor Que se encargaba De manejar Comodoro Pi Tenía todas las carpetitas Y dice Muchachos Hoy sacas esto Y sacas el otro Ese hombre lo echaron Y vinieron las consecuencias Exactamente Entonces se destapó la trampa Y empezaron todos A ser más eficientes Hasta que dijeron Bueno basta Muchachos Hasta acá llegamos Ya mostramos Que podemos hacerlo Volvamos a la rutina Volver a la rutina Y no hacer nada Por lo menos En causas Importantes Que aparte Lo ves todos los días O sea No hace falta Que nadie te lo invente Venimos inventando Escenarios Que no Yo no entiendo Estamos llenos de economistas Estamos llenos de asesores Vos agarrás Diez economistas Los sentás Nueve te dicen una cosa Todo diferente Todos coinciden ayer En la pregunta Que dice acá El amigo De que hay una presión Tributaria enorme Pero Edu Pero Edu Yo te lo vengo escuchando Hace años Que vos lo venís diciendo Inversión Pero quien la tiene que cambiar Y por qué no cambia Porque Vos fijate una cosa Él hoy hablaba Del gasto Del gasto público ¿Y sabe que la gente La gente lo ignoró Durán Barba En un artículo Que escribió en Perfil Dijo No se equivoquen No se equivoquen Macri No es la derecha Es la izquierda Bien la izquierda Lo dice Durán Barba Macri ¿Me dejás hacer un comentario Esto lo hace en Perfil Lo dijo en Perfil Lo escribe El estratega El estratega jefe Por otro lado Ahí te dejo En algunos artículos En uno especialmente Que hemos compartido Con José Dapena Decimos Bueno Todo lo que se pagó Sin ajuste por inflación Que se pagaron De honorario Dividendos Son sobre balances falsos Recién 5 años después Fontevecchia En la contratapa de Perfil Dice lo mismo Los consejos profesionales Le prohibieron A los contadores públicos Hacer dictámenes Con ajuste por inflación Si no No certificaban la firma Y el pobre tipo Tiene que comer Con lo cual Los balances Que se firmaron Así con dictamen De auditoría Hoy cambiado La palabra dictamen Por opinión En la nueva forma Han firmado balances Que no reflejaban Un pepino Pero si no lo hacían así No le certificaban la firma ¿Querés más dictadura Que esa? Y aparte El consejo Se da el lujo De perder 400 millones de pesos Recaudando entre 3 y 4 millones de pesos Por día Bueno ahí tenés el caso De que nadie Le puede creer a nadie Lo que dice Si el consejo profesional De ciencia económica Pierde esa plata Dejame hacer un comentario Hablabas de izquierda Derecha Eso lo dijo Yo repetí las palabras Voy a abrir el juego También a nivel internacional Porque lo que necesita Argentina Es abrir el juego Y también pensar Como piensa el mundo En este sentido Vos fijate que Republicanos y demócratas En Estados Unidos Tienen profundas diferencias De hecho De hecho Se están peleando todo el día En cuestión de política interna Ahora Lo que no ponen en duda Es que el camino Es la economía de mercado Que el camino Es el respeto a la libertad ¿Entendés? Esas cuestiones Tanto republicanos Como demócratas No las modifican Si discuten en el margen Si el Estado Se tiene que Por ejemplo Cobrar impuestos Para poder Pagar Un piso mínimo De salud Son discusiones Que Estados Unidos Se rasgan Las vestiduras Pero nadie Está discutiendo Si hay que Cerrar la economía Si hay que Cuestiones de Si en el margen Si en el margen En el margen Si se discute Pero una cosa Es discutir en el margen Y otra cosa Es discutir Con una visión Del siglo pasado ¿Entendés? Ahora Vuelvo Nuevamente En esta izquierda Derecha Cuando uno Se mete en Argentina Vos fijate que Argentina Si querés Cambiemos Sería lo más cercano A lo que tenemos Hoy en la derecha Porque A la izquierda Tenemos Es lo más cercano A un partido Demócrata En Estados Unidos Si querés Que en Estados Unidos Es la izquierda El demócrata Es la izquierda El republicano Es la derecha Nosotros Si querés Es el conjunto De cambiemos Está a la izquierda Del partido de izquierda En Estados Unidos ¿Me entendés? Argentina Y toda Latinoamérica Argentina Más En el mismo tiempo Es más estatista Es más estatista Que un estatista Americano Está tan corrido A la izquierda Más se para Y se llama O Que a un Claro Argentina Su arco político Está tan corrido A la izquierda Que el que parece Que está más Hacia la derecha Si querés Ni siquiera encaja En la lógica americana Y para terminar O sea Incluso para Obama Si querés Cambiemos Es un partido de izquierda Para que tengas una idea De lo corrido Que estamos Te dejo una pregunta ¿Vos no creés Que Obama Produjo la gran corrida De los dólares En el mundo Cuando emitió En un solo día 800 mil millones Que después dijeron Que eran 2 billones De 2 A tanto de dólares Te pregunto Lo dejamos después El corte Dale Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Con el estado En tu barrio Más de 33 mil bonaerenses Ya tienen su nueva Tarjeta SUBE Además Más de 115 mil Pudieron vacunarse Hacer consultas médicas Informarse sobre planes sociales Tramitar jubilaciones Y mucho más Para saber todo Lo que podés hacer En el estado En tu barrio Entra a www.argentina.gov.ar Barra el estado En tu barrio Te esperamos En el próximo Presidencia de la Nación Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte con las últimas Noticias y entrevistas En audio Y videos Búscala Y bajate la aplicación Ecomedios Conéctate con nosotros Eco Arroba Ecomedios Punto com Global Inversión El único fondo de inversión agropecuario Focalizado en especies aromáticas Más información en nuestra página Global Global Inversión Punto com En Noticias Y Economía Punto com Punto ar Vas a encontrar La información Y la opinión Que no sale En otros lados Gestión integral de inversiones inmobiliarias En Miami Eduardo Pérez Oribe Presente en el mercado de Miami Por más de 25 años Le brinda servicios de asesoramiento Búsqueda y análisis de opciones Gestión integral de la compra Y administración posterior de su propiedad Para que su decisión de invertir en bienes raíces En USA Se concrete con óptimos resultados Le ofrecemos un servicio diferenciado Que incluye la compra y la gestión De todos los aspectos pre y post compra InterTrash Realty Teléfono 52567136 Comunicate con nosotros 4-325-1220 4-325-1220 ¿Hola? Seguimos en Café, Finanzas y Reflexiones 4-325-1220 El número de la radio Whatsapp Whatsapp 30376828 Bueno, no, si usted sabe doctor Lo que es sorprendente Es el frío que está haciendo de verdad Estamos a las 13.44 Me voy a Rusia Voy a hacer toques Me voy a hacer cargo de la selección española En Rusia no hace tanto frío Por lo visto Me voy a hacer cargo de la selección Bueno, no debería hacer tanto frío Me he conseguido un trabajito así Para ganarme Dice que fue menos gente La que pensaba en la Rusia Usted estaba por ir No, pero yo voy a ganarme unos pesitos Voy a reemplazar al director técnico español Que lo echaron Bueno, va que no somos los únicos que hacemos payasada en el Mundial Este se pasó No, que Él estuvo bien No le disputó a Sampaoli Ahora va por España directamente Voy por España No, si Sampaoli se cae solo No vale la pena ni pelear por Sampaoli Pero bueno Capaz que hace un buen papel ¿Qué? Capaz que Argentina hace un buen papel Ojalá Ojalá Pero no por Sampaoli Sampaoli El que sabe más o menos de fútbol Sabe que la selección chilena Que dio la vuelta con él como entrenador Se dejó armada a Bielsa Claro No la armó Sampaoli El que sabe un poquito de fútbol Y sigue sabe que son las 13.45 Hay 9 grados 6.2 de sensación térmica El cielo negro Acá por lo menos en el centro de Buenos Aires ¿Usted doctor Corrado? ¿Cortes ahí? El corte Toda la zona del Congreso está inoperante Ya se está viendo La repercusión también llega hasta el centro Voy a volver a mi casa a pie Bueno Está bien Hoy es una linda forma Aparte está fresco Están yendo para la calle Se eligió un día bárbaro Pero bueno Está con nosotros Ramiro Castinera Economista Y director de la consultora Econométrica Doctor Corrado Usted le había hecho una pregunta Sí que los argentinos estamos todos locos Bueno eso ya A ver si coincidís Según el señor Esper Que aparentemente es el mago de la finanza últimamente Dice que se espera Para el segundo semestre del año Más inflación Congelamiento de salarios en el Estado Y estancamiento de la actividad económica A ver Son las proyecciones que están dando No hace falta ser profesor para esto O si Bueno a ver Es lo que sabemos que va a venir Después de una devaluación tan importante Uno tiene que esperar Una reacción del dólar No porque el dólar genera inflación Sino que el tsunami de pesos Generó impacto sobre todos los precios Uno de esos precios es el dólar Y el dólar termina dando la señal Para que reaccione en otros precios Pero lo único que genera inflación Es la creación de dinero Lo único que genera inflación Dentro de los mitos criollos que hay en Argentina Es creer de que el sindicalista Genera inflación Con todo lo mal que hablé del sindicalismo Que el trabajador genere inflación Que el dólar genere inflación Digamos que son todos los componentes No, son todos canales De transmisión de la política monetaria Canales Es como cuando vos tenés un dique ¿No? Un dique Puede estar lleno de agua o no Bueno Lo que te va a hacer de que haya De que fluya el agua Es si le pones agua Si le das a la maquinita Si le das emisión monetaria Si vos le das emisión monetaria Va a estar los canales que fluya Y por lo tanto vas a tener El proceso inflacionario Que lo vas a ver en los diferentes canales En que aumentan los precios del tomate Que aumenta el precio del dólar Que aumenta el precio del costo de trabajo Incluso el salario Porque en rigor no es que aumenta eso Sino que lo que cae es el valor del peso El doctor Acuado Corrado Estaba haciendo hasta hace unos días Un curso de historia No estoy haciéndolo Está haciéndolo en la USEMA Hoy creo que me van a poner cero Una pregunta para los dos Que coinciden en que son economistas los dos Doctor Corrado y Castiñeira ¿Cuál sería el periodo en la historia argentina Más parecido a lo que estamos viviendo? A nosotros En lo que a economía se refiere Hay dos graves momentos Me parece en el 75 con el Rodrigazo Y creo que Alfonsín le dio un golpe de gracia Cuando manda la inflación al 3000 y pico de por ciento No solo un golpe de gracia a la economía argentina Eso le costó irse antes del gobierno Le costó antes de irse al gobierno Y le clavó el puñal definitivo al radicalismo Que lo terminó Hoy el radicalismo está agarrado de Cambiemos Sí, tal cual Después viene Menem Y Menem cuando Digamos rompe la tradición más populista Y implanta la convertibilidad con Cavallo Que ya le habían hecho el trabajo sucio antes Le habían hecho un poco el trabajo sucio Creo que También rompe el partido peronista No creo que Kirchner Suponamente le dio el golpe para la prensa Pero el gran golpe se lo da Me parece Menem Y solamente un tipo Yo escribo eso Escribí eso Y por eso lo sostengo Creo que solamente alguien del mismo palo Podía meterle la última astilla y terminar Me parece que eso fue terminante Y creo que En definitiva Los dos partidos hicieron un poco Por la Argentina La empobrecieron Me da la sensación Ramiro, tu opinión A ver, me estás preguntando ¿A qué se parece en la historia Este momento económico Con lo que ya hemos vivido? ¿Es una similitud? Y los dos fomentaron el clientelismo político A ver Argentina Se repite en su historia, ¿no? Sí, es una calecita ¿Y por qué se repite en su historia? Porque la clase de gente es siempre la misma Porque el peronismo cuando asume el poder Termina siempre haciendo lo mismo Que es atrasar el dólar Atrasar las tarifas Y cerrar la economía Entonces, cuando quiere salir de esa situación Y comprar la propia producción Pasó con el IAPI en el 48 A ver, es más Te digo, el peronismo en la segunda presidencia de Perón No solo atrasa las tarifas No solo cierra atrás al dólar No solo cierra la economía Sino también que entró en default Le dio a la maquinita Y por lo tanto empezó a generar la inflación Es decir, nosotros nos repetimos Este proceso Después, si querés Frondiz intenta salir de estas cuestiones Intenta desesperadamente acordar con los organismos internacionales Para unificar el tipo de cambio La primera vez que se unifica el tipo de cambio Argentina tenía un solo tipo de cambio Como cualquier país normal Hasta que viene el peronismo Lo desdobla Y después Frondiz Y con un programa económico Con el FMI Lo unifica Después vuelve nuevamente Cuando vuelve el peronismo En la tercera presidencia de Perón En los 70 Ahí nuevamente En su breve presidencia Porque fue muy breve Pero aplica la misma receta Pisa el dólar Pisa las tarifas Cierra la economía Y tuvo siempre En la primera etapa Tuvo la suerte de vivir de las reservas En la segunda etapa El boom de los commodities Que le permitió Un ingreso de dólares Y pisar todos Y como tiene comprado Los sindicatos Porque le regalaba Todas las leyes A los sindicalistas En consecuencia Le dijo Bueno Y usted Súmese y pisen también Los salarios Duró 8 meses Ese experimento Le explota en la cara A ¿Cómo se llama? A la mujer A la mujer Exactamente Se habilita O sea Ese Rodrigazo Fue la consecuencia De haber pisado El dólar De tarifa Cerrar la economía Y darle el gasto público A lo pavote Después El kirchnerismo Repite la receta Cierra el dólar Cierra la economía Atras al dólar Atras a las tarifas Entra en default Se come las reservas Le da la maquinita Generando un proceso Inflacionario Es decir Entonces A qué se reparece Y cuando Argentina sale De los procesos peronistas Que con un desmadre Macroeconómico Que le es difícil Reacomodar las cuentas Fácilmente ¿No? Y Pese a que suene gorila No es gorila Porque estoy hablando De historia No, no Bueno Por eso Justamente Doctor La historia Por eso Yo creo Que en todas las carreras Tienen que haber Bastante historia Bastante matemática Mucho más De lo que la gente cree Por lo menos Para hacerte pensar Te digo Que cuando vos Hacías los mil ejercicios De cada uno De los libros De llabra De todos esos Que estaban en mi época En definitiva Terminaban Primero por disciplinarte ¿No? Y que vos fueras Parejo estudiando Te sentaras a estudiar No pidieras días Tantos días Para el estudio Y te daban En los estudios Yo trabajaba En un estudio americano Te daban un solo día Por el examen Siempre y cuando Ojo Siempre y cuando No correspondiera Al ciclo contable La materia Ahí no te daban nada Yo cuando fui A dar auditoría El jefe del estudio Que era El responsable Del departamento De auditoría Me llevó con el auto A la hora del examen Para chequear Que vaya a dar el examen Claro Ah doctor Que fama Que si vos Trabajas en esto Como vas a necesitar Días para dar auditoría Nada Tenés que ir y darla Ahora La misma pregunta Es que si en algún momento Por eso yo digo Que es bueno Que es bueno Hoy que las carreras Las han dividido Ya han sacado poder Y después Nosotros tuvimos que Estudiar economía Un poco más después Después Yo te digo Que es bueno Que traten De unificar Las carreras Y le agreguen Las materias Correspondientes Digamos A la actualización Hoy las carreras De ciencias económicas Tendrían que tener Mucho De las carreras Aparte De las que dije De ciencias sociales Algunas de las materias De ingeniería Saber programa Saber más matemáticas Son todos temas Que seguramente En este congreso De educación Que va a haber El lunes Se van a tratar El doctor Sablos Que es miembro De la carrera De economía Y es miembro De la academia De ciencias de la educación Están muy vinculadas Unas con la otra Por otro lado Hay que darle Algún aliciente A la gente Y darles Alguna Alternativa De inversión Yo creo que la gente Va a ver Una apretada De cinturón Muy grande Ya hay Muy grande Mucha gente Se va a tener Que olvidar Del delivery De comida Y va a tener Que empezar A fabricar Su propia comida En su casa Ahora que el delivery Está creciendo Para que el delivery Está creciendo Tienen que hacer Me parece Que van a haber Que hacer eso Y esa es una forma De entrar otra vez En la disciplina Del trabajo Ramiro ¿Cómo salimos De esta situación? Según vos Demitiendo plata No creo que esa sea Porque yo creo que El fondo monetario Argentina está Dándole a la maquinita Y le agregó 13 ceros A su moneda Por su afán De darle Creer de que Puedes sostener Mercedes Ven todo desguasado Ya Porque ya no tiene nada Tengo una pregunta Si vos le tomás A su examen Al presidente Del banco central O por lo que hizo El presidente Del banco central Le ponés 0 2 4 O le ponés Más nota O lo mandó Directamente Venga y estudia Y vuelva A ver Yo no estoy Para poner notas Lo que si te puedo Reconocer Son dos etapas Una primera Muy exitosa Que fue salir Del cepo Donde Evitó Una hiperinflación Escuchá lo que te estoy diciendo Evitó una hiperinflación Para tomar conciencia Donde estaba Argentina Argentina Estaba con un tsunami De pesos Y 100 reservas En el banco central La única que necesitas Para una hiper Es eso Por ejemplo Venezuela Cuando empezó a colapsar Primero se come las reservas Cuando ya no tuvo más reservas Empezó el proceso De inflación A hiperinflación ¿Entendés? Entonces Cuando asume Sturzenegger Asume un banco central Donde el mercado Tenía un tsunami De pesos Y no había dólares En el banco central O sea Vos estabas en la puerta De una hiper Logró evitar La hiper Obviamente Con Porque se consiguieron dólares Para apagar el incendio Macroeconómico En esa primera etapa También manejó O sea Esto como un principal punto Después La segunda etapa Donde ya no empiezo Compartir Que fue Si bien había que recomponer Reservas Me parece que se fue De mambo Al intentar A toda costa Aumentar las reservas Y pagar Tasa de interés Muy altas Porque vos Viste que compraba Reservas Emitís para esos pesos Pero esos pesos Para que no lleguen A la inflación Colocaba a LEVAC Y las LEVAC A último día de hoy Estaban pagando 40% interanual O sea Se terminó En un exceso De emisión monetaria Por intentar comprar Recomponer Las reservas Que sin duda Había que recomponer Pero se pasó de mambo Entonces esa es Una segunda etapa Pero hoy Se están tomando Intentando corregir Son estos dos Grandes ciclos Después en el medio Obviamente Hay En una situación De bomberos Porque Argentina En este momento Es de bomberos Lo que se está haciendo Apagando incendios Se llega Para apagar incendios Este gobierno Desde que llegó Está apagando incendios Se le prendió Un foco nuevo Si bien apagó otros Apagó la IPER Se le prendió El de las LEVAC Entonces Como te muestra Bueno, sí Hay errores En la gestión Algunos importantes Me parece Que este fue Un punto no menor El gradualismo En su conjunto Evidentemente falló Entonces sí Hay errores En la política económica Eso es indudable Pero tampoco También hay que reconocer Que la situación Que le daban Lleva puesto A casi cualquiera Muchos de los que hablan Se los lleva puesto Los que opinan Los ponen 5 minutos Y la situación Te lleva puesto Tu defensa fue buena Pero no va a ser Que yo cambie la nota Doctor Malano Estamos sentándose En los últimos 2 minutos Del programa Y otro de los temas De hoy Importantísimo Es que se empezó A tratar la ley del aborto La ley del aborto Comentario Doctor Malano Una opinión personal Creo que instalaron El tema del aborto Como un modo De distraer Una crisis Que ya se estaba generando Creo que no es el momento Para discutir La ley del aborto Esta es una opinión personal O no obstante La ley está propuesta La discusión está Y la votación En el Congreso Va a estar Y lo que es más grave Va a haber una ley Que va a ser obligatoria Por lo tanto Yo creo que no se discutió Ni con la paz Ni con la armonía Que este tema requiere A nivel de la gente E inclusive A nivel de los diputados Nuestro invitado Tocó el tema De hoy El caliente El tema Que le ocupa El cerebro Y la líbido A la gente El tema económico La crisis En la cual estamos Y empeoramos Y el factor de cambio En algún momento Íbamos a tener Que discutir La ley del aborto Creo que Me parece Que el tema del aborto Es trascendente Como para haberlo discutido De costado Y de sobremesa A una crisis económica Financiera Principal Muy bien Tenemos Ahí todo dicho Le agradecemos Profundamente A nuestro invitado Ramiro Castiñera Que Por supuesto Ha expresado Su opinión Respecto a la macro Y un poco a la micro Y creo que Hay que En definitiva En definitiva La economía También se basa En incentivos Psicológicos Y va a haber que Activar A los jóvenes Para que se dediquen En vez de tomar Tanta cerveza A no ser tragante A trabajar Y el trabajar Significa A veces Hacer Inversiones Positivas Hay una inversión Que está flotando Que es la madera ¿No? El Kiri Es una buena inversión Para proteger Los activos Le ponemos puntos Suspensivos Y lo dejamos así Hasta la próxima semana ¡Gracias! ¡Gracias! Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios LRI 224 LRI 226 LRI 226 LRI 226